¡Hola amigos! ¡Aquí otra vez yo! ¿O a quién esperaban ver en mi canal de YouTube? Bueno, para los que me ven por primera vez, soy Catherine Iver de Rusia. ¡Con amor! Y hoy te encontraré la verdad sobre la industria del modelaje que usted nunca se imaginaría. ¿O creería que aún suceden en este negocio? Ser modelo es más difícil de lo que realmente parece ser. Bueno, vamos a empezar desde los estandartes que todo el mundo sabe. Por ejemplo, que las medidas que las modelos mujeres deben de tener son 90-60-90. Hoy día la realidad de estos estandartes ya no son los mismos, ya desde hace mucho tiempo. Ahora los modelos cuya altura es de alrededor de 175 centímetros, se les pide mantener las caderas con el tamaño de no más de 88 centímetros. Y si la modelo no es tan alta, sus caderas deben estar alrededor de 86 centímetros. Y eso, en pocas palabras, no es saludable absoluto para ninguna persona. Para tener este tipo de medidas en las caderas, las modelos se someten en dietas muy estrictas. Que esto al tiempo trae muchas consecuencias como ¿Por qué suceden estas cosas? Como este negocio es muy competitivo. Ellos siempre están buscando una cara nueva. O algo que llame más la atención de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto suena un poco triste, pero es la realidad de hoy en día. La belleza de las modelos no es tan importante como requiste para ser modelos. Muchas veces ellas prefieren trabajar con personas que tengan aspectos físicos raros. Exótico, gótico o como ellas los llaman el club de 38 kilos. Y las agencias que pagan buen dinero exigen estos requisitos. Por suerte, esto está cambiando poco a poco. En algunos países ya están poniendo sanciones. Y muchas agencias de modelos sí exigen eso. Pero no es todas partes es lo mismo. Por una vez trabajando como modelo, usted va a experimentar en muchos comentarios como simple No, no eres el modelo que estoy buscando. Y hasta cosas que no tienen ningún sentido. La verdad es que nunca entenderás por qué algunos clientes eligieron a ciertos modelos en vez de a uno mismo. Muchas veces se le dirá que a usted no es lo suficientemente alto Oló suficientemente delgado, delgada, flaco Tu pose no es suficientemente... Suficientemente... Tu pose no es suficientemente bueno Tus ojos son demasiado grandes o demasiado pequeños Tu pelo es corto o es negro cuando el cliente quiere blanco Y todas estas cosas te podrían hacer sentir un poco perdido Te hacen sentir molesto Y hasta te compararás con otras modelos No vas a entender lo que está mal con usted ¿Por qué los clientes no te eligen? Cuando te miras al espejo y te ves a ti misma una chica bonita Te preguntarás ¿Qué demonios es lo que pasa? Pero ellos eligen con apariencia del club de 38 kilos Y les aseguro que todos los modelos se enfrentan a este tipo de problemas Por otro lado, hay muchas revistas famosas que son oportunistas Es que te quieren a veces hacer trabajos gratis ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué? Debido a que el trabajo sería para una revista importante Entonces te dicen Eres la afortunada que elegimos para nuestra sesión de fotos Hasta hay todo lindo Pero en general, estas famosas revistas no quieren pagar dinero para tomarte fotos Solo por el simple motivo Que eso sería prestigioso para usted mismo Y que será bueno para su experiencia y su currículum En otros casos, cuando vayas a extranjero a trabajar en algunos contratos Generalmente la agencia de modelos que te contratan Te dan el dinero para el boleto de vuelo El apartamento, el transporte, comida Pero después, todo este dinero que se gastó en esas cosas Luego lo deducen de tus ganancias Que uno ha trabajado Los contratos actuales en general se mueven en esta manera Los modelos obtienen solo el 50% del dinero que producen trabajando La otra mitad va a la agencia que los conoce trato En algunos casos sucede que al final del contrato Una modelo desempeñando bien a su trabajo Y haya ganado mucho buen dinero Pero el dinero que gano Solo fue suficiente para cubrir sus gastos de la comida De transporte, apartamentos Y todo lo que he mencionado atrás Así que ella va a casa con los bolsillos vacíos Y no olvidar mencionar sobre Una de las cosas más aterradoras de una modelo Son los problemas con los zapatos Bueno, hablemos de los zapatos ahora Todas las modelos siempre tener miedo de esto Que en las 10 horas de rodaje de una sesión de fotos o propaganda No obtener el calce correcto de tus zapatos En general siempre hay un problema con eso O es demasiado pequeño O demasiado grande para ti Miren aquí Les mostraré unas fotos de que me refiero Ok amigos Para concluir este video Solo quiero decir Que ser modelo tiene sus lados buenos y malos La única diferencia es que esta industria parece todo glamour Y nadie sabe realmente la verdad oculta detrás de la escena Si te gusta este video Pone me gusta Y si quieres que haga un video más Que extenso sobre este tema Hablando sobre la verdad oculta de industria de modelos Comenta abajo Y lo haré con todos mis esfuerzos de siempre Muchas gracias por ver mi video Aquí Catherine Ibero con amor Hasta pronto